¡Suscríbete al canal! El castigo tiene que ser equitativo para todos y al final el error sigue siendo humano y los humanos van a cometer fallas, por eso yo sí apoyo la tecnología, esperemos que en algún momento se pueda dar en el Perú también. Manifiestan que si no lo suspenden a Gambetta ellos van a dar un paso costado en el torneo, se estarían retirando. Bueno, me imagino que eso ya es decisión de ellos, si ellos se quieren ir pues dudo que a alguien les va a llorar a que se queden. Obviamente todos vamos a pedir justicia, así como cuando nosotros no nos cobraron faltas o penales también lo vamos a pedir, pero luego las cosas se tienen que tomar con calma y hay que pensar antes de decir cosas. Vamos a ver, vamos a ver cómo se pueda dar, sería lamentable la medida que pueda tomar León. No sé, la gana de querer ganar va a ser siempre en el estadio donde juegues, quizás diferente por lo que no se juega en nuestra casa, la presión que se puede existir ahí, pero después buscar los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.